Y somos tu necesidad De Colimas, de donde vengo yo, arriba de mi caballón Soy ranchero y rete, trabajador, con mi pueblo siempre millón Y arriba de un cuaco, mi rollo de mi gente Todos somos de caballos, una alabanza hasta que amanece Y arriba de un cuaco, me quiero pegar un trago Brindando con mis amigos que no miraba desde hace rato Ver a mis hijitos siempre será mi mejor regalo Y de nuestros padres tenemos el gusto por los caballos A toda la recita de caballo, compadito Corrido va para el rancho, las de seguido me ven llegar Con vinito ché de pa' festejar, casadito de trabajar Donde estoy yo siempre de la humildad, la familia la prioridad Un caballo bueno para bailar, hoy venimos del rancho Y arriba de un cuaco, mi rollo de mi gente Todos somos de caballos, una alabanza hasta que amanece Y arriba de un cuaco, me quiero pegar un trago Brindando con mis amigos que no miraba desde hace rato Ver a mis hijitos siempre será mi mejor regalo Y de nuestros padres tenemos el gusto por los caballos Y arriba de un cuaco, mi rollo de mi gente Todos somos de caballos, una alabanza hasta que amanece Y arriba de un cuaco, me quiero pegar un trago Brindando con mis amigos que no miraba desde hace rato Ver a mis hijitos siempre será mi mejor regalo Y de nuestros padres tenemos el gusto por los caballos Música 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 Música